Bienvenidos a este partidazo que les vamos a ofrecer en Real Madrid Televisión de la División Nacional Grupo 12, Jorrada. Empezamos como siempre por el nuestro, el de Fran Beltrán con Bruno en portería con Alex Jiménez, Alex Ibacha, Edgar y Manu en defensa, Antonio David por delante, Palacios y Meso le acompañan, Borja en una banda, Geray en la otra, Abraham Nóbrega en la punta del ataque, ese es el once inicial que presenta. En este partidazo que les vamos a ofrecer en Real Madrid Televisión, el equipo de Javier Álvarez con Salvi en portería con Hugo Lozano, Roni, Pedro y Ortu en defensa. Darío y David Muñoz en el doble pivote, Peque en la media punta, una banda para Ryan, otra para Julio, arriba Neri, ese es el once inicial de nuestro rival de hoy. Pierde la pelota porque ellos lo que quieren es robar y salir, robar y salir, robar y salir en velocidad con verticalidad. Es el guión de partido que en principio tenemos que esperar, ya veremos si luego discurre en estos términos, mucho viento en Diego Piñeiro en portería. Aún así, once como digo, muy competitivo, ofensivo, mucho nivel, gente como Nico en el banquillo que sale de lesión y no está para 90 minutos, pero el máximo volador de este Real Madrid, Nico Paz, seguramente dispute parte del encuentro y vamos a ver un buen espectáculo entre los... Muy bien en eso del Atlántico de Madrid porque solo ha metido 14, que eso también llama la atención, ¿no? Sí, un equipo de imagen y semejanza de lo que... Balón para el Real Madrid. Equipo de Fran Beltrán que está buscando la... Endosar en la primera. Uy, uy, uy. Cuidado que ha habido, yo creo que hay un penalti de Roni que llegó tarde. El árbitro que no lo vio así. Vamos a ver la repetición. Sí, la hace penalti. La pierna, sí, sí, deja la pierna cuando se... Muñoz que busca la incorporación de Julio, viene Alex Jiménez. Jiménez que mete la horizontal para Edgar, cuidado con ese control de Edgar, se mete dentro a Peke con mucho peligro. Ahí está Peke, para donde Bruno ha sacado la primera ocasión del partido, cuidado con eso, con anas horizontales. Fue atentísimo el guardameta del Real Madrid para sacarle el pie a Peke, uno de los grandes peligros que tiene el conjunto rojiblanco. Una muy buena parada de Bruno. Sí, no se venció Bruno, aguantó bien la post. Geray, para Manu. Manu está muy abierto, inicia la conducción, vuelve a tocar para Geray. Geray hay que filtrar el pase, ahí hay mucha gente, hay que mover rápido la pelota o cambiar de orientación. La tiene Manu, a pura línea de fondo, a meter el centro, el buen balón, segundo, palo, Borja. Ah, se le marcha alto, lástima, primera ocasión del partido para el Real Madrid. Saltó mucho ahí, lo justo para no poder precisar el remate. Buen balón de Manu, buen centro y Borja entre los dos centrales, fíjate cómo se busca las habichuelas dentro. Contemporiza toca para Meso, Meso hace un buen amago con la cintura, se quita de encima la presión de David Muñoz. Tocando otra vez en corto para Manu, Meso filtra el pase, qué buen pase para Palacio, Palacio es que la deja para Geray, Geray, el remate y la parada de Salvi que se había vencido. Atrapar esa pelota, buena jugada del Real Madrid. Sí, qué bien se ofrece aquí César, Palacios entre líneas, cómo logra entre tantos jugadores de Atlético de Madrid encontrar esas... Jugando por la parte derecha, Álex Jiménez, zona de tres cuartos, se puede marchar la velocidad, lo pone bien, vamos a ver el disparo. No, intentó llevársela, se la lleva Alonso y ha pitado mano, ha pitado mano, ha pitado mano de Borja Alonso que se la... Y disparo, vamos a ver la repetición de la jugada porque a mí me parecía más penalti que mano. Álex Jiménez se mete, la va a poner ahí para Borja que controla, ahí va a ensayar el disparo, hace un amago. Yo no veo el mano por ningún lado. Creo que la mano izquierda, no sé con Borja, está cargando el área con mucha gente, está haciendo daño también por dentro, muy bien. Una vez viene Manu, Manu que mete el centro. Gol, 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 gol. Golazo del Real Madrid en un jugador de nuevo. Por donde pasa con Manu Serrano que está siendo el mejor ataque del equipo, el lateral, el pase de Meso es fantástico, el de Manu todavía mejor y el remate de Palacios en llegada al larguero. A gol para dentro, el 0-1, lo merecía el Real Madrid en el 37, marca Palacios, marca el Real Madrid. Tres minutos del Real Madrid en el partido, en general, la primera parte solo tiene un color que es el blanco, pero es verdad que en los últimos 15-20 minutos, una primera parte perfecta, solo faltaba el gol, estaba teniendo oportunidades el Madrid, al final ha llegado muy bien Manu Serrano. Atiene Geray, Geray que retrasa la pelota en el centro del campo, toca Meso, intenta romper a Alex Jiménez, se metía dentro del área, le queda muerto. Abram, atrapa Salvi, ocasión para Abram Nóbrega, no la pegó como le hubiera gustado, pero atrapó el guardanés otra vez, acelerando la jugada, al final el balón cae a botar de Abram, remató al centro, una pena, porque era buena ocasión, fíjate cómo acelera, cómo el Madrid tocaba, tocaba, de izquierda a derecha, al final llega el balón Alex Jiménez, es el que le cambia la marcha a la jugada, el que... La tiene Darío, Darío para David Muñoz, puede recuperar, puede recuperar y lo recupera, vamos a ver Geray en el contragolpe, vamos a ver Geray, le ha tirado una patada, sigue Geray, no le puede cazar, ahí sigue Geray, otra patada que le tira, sigue en el contragolpe a Geray, madre mía, qué contragolpe, la parada, la sacan bajo palos, otra vez muerto Palacio, ahí está, gol, 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 que le tira la patadita, que no le puede parar, que sigue el Slalom, otra patada que no le puede parar, mete el centro, el remate de Palacios hace un paradón Salvi, el remate de Geray lo saca la defensa y otra vez Palacios, que está en posición correcta, hace su doblete, 0-2 para el Ramos. ...por su público empezaba a creerse capaz de empatar el partido, todavía lo es, pero está más lejos. Segundo. Busca entrada ahí de Roni, menos mal que se ha recuperado bien Palacios, viene Abraham, empuja claramente, falta. Tiene que ser falta, además David Muñoz. Está picado David Muñoz, te digo por qué. Pudo hacerle dos veces falta a Geray y él sabe que se la debió hacer, porque era peligrosísimo el contraataque. Tiró con timidez la pauta. Me parece clarísimo este empujón, clarísimo. Sí, el empujón es muy claro. Se equilibra. Luego creo que le pisa. Luego le intimida con el torneo que se disputará en Bali y la final se jugaría en Jakarta. Vamos a ver si el equipo blanco... De ahí el partido adelantado ante el San Fernando que jugó el Real Madrid hace unos días. Cuidado Nico, que ha salido muy bien al partido, se mete dentro a Nico. ¡El disparo! No sé si le ha tocado Salvi, creo que no, pero se le ha ido por muy poco. Enchufadísimo el encuentro, ya ha hecho dos jugadas espectaculares. Aquí se marcha muy bien, qué bien gira el recorte para hacerse el hueco y el disparo que se le ha dado por muy poquito. Hizo un paradón, una buena parada con los pies en la mejor ocasión del Atlético de Madrid, así que también vamos a incluir a Bruno Iribarne. Cuidado que se va Jiménez, se mete dentro a área, que bien Jiménez apura el línea de fuga. ¡Por atrás, gol! ¡Gol! Gol, 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 gol. ¡Se va Palacios a abrazar a Álex Jiménez! Suyo el gol, el nombre lleva el de Palacios, pero la firma es de Álex, que rompe desde ahí a la defensa. Hace un amaguito, tira un caño, se mete dentro a área, otro amago, apura línea de fondo, pase de la muerte, regal. seguramente firme la sentencia el partido, vaya golazo del Real Madrid, vaya golazo de Palacios lo firma Alex Jiménez solo esa pequeña mancha de ese control al principio del partido que pase de Adam, vamos a ver si llega Nico efectivamente va a llegar Nico, el pase de Adam para Nico dentro del área, Nico se lleva la pelota Nico el balón a córner, para donde Salvi balón a córner despulburante con este muy buen pase de Adam corre Nico, que gana en carrera ahí a Darío, hace el recorte se la arrebata momentáneamente, pero se hace otra vez con ella, enseguida perfila, arma el disparo y un jugador que le da mucho al Madrid, juvenil de primer año hay que recordar siempre, Alex Jiménez ahí está Jiménez, otra vez que mete un gran pase para Carvajal, la pone atrás, puede llegar el remate bueno, lo que le faltaba a Manu ya si llega a meter gol Manu ya después del partido que se ha marcado anticipó muy bien, pegó con su pierna menos buena con la derecha, y además no tenía mucho espacio para orientar el disparo, porque le tapaban, sólo podía ir al medio se la encontró el portero, lo importante es Alex Jiménez, y se acabó final del partido, ha ganado 0-3 el Real Madrid, que es más líder el juvenil B, después nosotros sigan en Rama y Televisión enseguida a Escuela de Fútbol Concepción KDTV en Rama y Televisión, no se lo pierdan hasta la próxima